Hola, 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 ¿cómo estás? Yo soy Remigel y uso este nuevo video Hoy grabo este video el 21 de marzo de 2018 Así es amigos míos, si no saben, si no están enterados Hoy yo cumplo años Pero no cualquier año, no cualquier cosa Cumplo 18 añitos 18 añitos Ya soy legal, soy hermosamente legal Es que amigos, me he dado cuenta que el tiempo pasa volando Así que te informo, te digo, te indico Que si tienes pensado hacer algo, hazlo ahora, hazlo ya No te importa el que dirán, que no te importa el que vaya a decir tu papás Tu hermano, tu primo, tu tía, el perro, el gato Hazlo tú Si tú crees que realmente eso te va a hacer un bien en un futuro Hazlo Porque como te digo, el tiempo se va Y si no lo haces, te vas a arrepentir después Bueno, la cosa es que hoy día es mi cumpleaños Y amanecí, bueno, mi día empezó así No sé De comer ya, de comer ya, de comer ya Y de embargo, de cargos ¿Ya está? ¿Ya pasó? Estoy grabando todo el día ¿Cuánto me pusiste? ¿Eso es el momento? Sí Cumpleaños feliz Así es Mi papá me hizo ese desayuno Ese hermoso desayuno Estaba riquísimo No sabía dónde meterme toda la cosa En la panza Pero bueno, esperemos que termine el día súper que bien Les pondré un video al final de este video Para que vean cómo acabó mi día Porque me voy a comer con mi familia Así que quizás ponga un video No sé Por allá, al final, no sé En fin muchachos A lo que vinimos A lo que estamos aquí A lo que estamos acostumbrados a ver En este hermoso canal Así es muchachos 5 cosas que debes hacer Al cumplir 18 años Es que obviamente estamos aquí en la vibra De 18 años De cumplir años Entonces hay que hacer un tema sobre eso Pues no Hay que ser inteligentes Pues no Cosa número 1 Cosa número 1 Lo que debes hacer Sí o sí Decirle a tus padres Que ya no te manda Que eres tu propio jefe Que ya ve No que mi hijito haga esto No que mi hijito no puede ir a esta parte Ve Yo ya tengo 18 años Aló Sí mamá Sí, sí Bueno, solo te llamó a decir que Bueno, me vuelvo a una fiesta Quizás venga mañana O quizás venga el jueves El lunes No tengo ideas Solo te aviso No te estoy pidiendo permiso Chao Bye Qué lindo Qué lindo Qué lindo Hola Mi mamá Hola Y bueno, escúchame En primer lugar Te regresas a la casa Ahorita mismo Me limpias la cocina Me bares la sala Me trapeas Pasa tu cuarto Me limpias de igual manera Me tiendes la ropa La cama Y sin chistar ¿Oíste? Pero mamá Yo tengo 18 años Repito ¿Oíste? Sí, sigo ahí Pero que yo tengo ideas Y yo nunca puedo hacer nada ¿Por qué sigo ahí lo mío? Número 2 Sacar tus propias tarjetas Es que es lo que todo joven sueña De él su propia tarjeta Ir a cualquier lugar Y ve Sacar tu tarjeta Y dices Cóbreme aquí Mi vida Ya tengo 18 años Ya sé que mi propia tarjeta Me siento fabuloso ¿En serio, mi amor? ¿Qué tarjeta sacaste? Mastercard Visa No sé ¿Cuál sacaste, mi amor? No, mi amor Mira, saqué una mejor que todas esas Saqué La del comisariato Tendremos descuento en el cine ¿Puedes creerlo? Sí, ha hecho Presumirle a todos Que ya tienen 18 años ¿Aló? Sí, vecino Sí Sí, sí Solo le mando a informar que Ya tengo 18 años Sí, chao Qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso Pueden entrar lugares Donde no podías entrar Porque ya es menor de edad Y te decían que no podías entrar Pero ahora que ya es mayor de edad Ya podías entrar Si no me entendiste Dije que entrar a lugares Donde no podías entrar Porque tenías menor de edad Pero ya no podías entrar Sí Pensar en convertirte en independiente Pensar en irte a la casa Ir a tu propio departamento Eso suena increíble Suena fabuloso Sí Sí, sí, sí Creo que ya es hora Ya es hora de irme a la casa Chao Chao Sí, creo que le voy a decir a mis padres Que me voy a ir ¿Qué puede pasar? O sea, me voy Tendré que pagar mi propio departamento Pagar mi propia comida Planchar mi propia ropa Hacer mi propio Desayuno Almuerzo Merienda Pagar mis estudios El taxi El bus Como que la veo bonita la casa ¿No? Está bonita la casa Sí Está hermosa Está hermosa Y bueno amigos Este fue el final del video Si te gustó por favor Dale like Suscríbete Y compártelo Bueno amigos Este fue el final del video Como ya lo dije Me robó un poco el video De la adriana del pasado Para informarles Que la comida que me llevaron Fue un hecho Que me encantó Pasarla con mis seres queridos Con mi familia Y nada Muchas gracias A todos los que me dieron Feliz cumpleaños Les deseo La mejor vibra posible Me encantaron todos sus mensajes Y nada Esto fue algo De lo que pasó Ayer en la noche Feliz Cuarenta Deseamos Feliz cumpleaños 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 Saludos, un saludo enorme, un enorme saludo a mi amiga, mi hermosa amiga Milena La Rosa, a mi primo Juan José Mejía, a mi otro primo Sebastián Pazmiño, también a Diana Guzmán para que vean que no me olvido, yo sí cumplo, y a la que siempre se me olvida darles el saludo hermoso a Sarita Astudillo, sin nada más que decir, sin nada más que hablar de estos musculotes que se ven en el video porque la vida real no tengo nada, sí, me la agrega así que lo hago despacito, sí. Uno, dos, tres, chiuuuu. Los quiero mucho, chao.